Para mí con amor, la excelencia es la cumbia, y los sueños de producciones, y para Julio Luna, luna amiga, dile que la quiero, que me muero sin su amor Luna, luna amiga, dile que vuelva, que me muero sin su amor Tomaré de su pulmón, y de mí a su calor, para pedirle perdón, y cuéntame un pedro, un pedro de amor Tomaré de su pulmón, y de mí a su calor, para pedirle perdón, y cuéntame un pedro de amor Tomaré de su pulmón, y cuéntame un pedro de amor Luna, luna amiga, dile que la quiero, que me muero sin su amor Luna, luna amiga, dile que vuelva, que me muero sin su amor Tomaré de su pulmón, y de mí a su calor, para pedirle perdón, y cuéntame un pedro de amor Tomaré de su pulmón, y de mí a su calor, para pedirle perdón, y cuéntame un pedro de amor Tomaré de su pulmón, y cuéntame un pedro de amor